En horas de la mañana de hoy se comenzó un incendio de pastizales en los fondos del colegio san pedro apóstol como vemos en las imágenes una toma aérea comenzó sobre calle 650 y aproximadamente 25 y llegó hasta el monte como se puede ver en esas imágenes el fuego pasó ya para el lado del vivero de acuerdo a la información que tenemos sería el vivero de ferrari ahí vemos esta toma aérea importante la zona que comprende el fuego comenzaron a extinguir las llamas bomberos de villa garibaldi equipo que está en formación y luego de un momento fueron asistidos por personal de bomberos de villa elvira ahí vemos las imágenes en el fondo se alcanza a ver la calle 22 y ahí vemos como las llamas están afectando en estos momentos esto pasa en estos momentos las llamas afectan parte del vivero ferrari están trabajando los bomberos en este momento para poder dar respuesta ahí está ahí se ve para poder dar respuesta a esta situación ahí se ve un poco más abajo una amplia zona que se quemó vemos en la parte izquierda de la pantalla bomberos caminando este sector realmente ahí vemos una toma aérea un fuego de grandes dimensiones que desde esta mañana afecta el lote que corresponde al colegio san pedro apóstol aquí en villa garibaldi estamos hablando de un lote que comienza en 22 y 650 que termina ya por casi 25 aproximadamente fíjense que sobre el margen izquierdo de la pantalla se puede ver sobre todo abajo llamas que no están pudiendo ser controladas en este momento y en el centro de la pantalla el fuego que ya cruzó los límites del terreno y afecta en estos momentos al vivero ferrari imágenes de hace instantes que queríamos llevarle a todos ustedes a través de este canal esto pasa ahora un incendio de pastizales que bien recordamos estábamos diciendo en notas previas el calor la falta de agua el viento hacen que cuando uno inicia un foco no se pueda detener fácilmente no se sabe aún cuáles son las causas de este incendio pero se estima que puede haber sido intencional digamos no para quemar todo sino un fuego intencional que se haya salido de las manos y que haya provocado estos daños que en este momento estamos mostrando aquí por Sicardi TV ¡Suscríbete al canal!